Bienvenidos a un nuevo vídeo del garaje de Manelori en ArrancamosTV. Hoy os traigo un coche de auténtico récord, el compacto más potente del mercado con el motor 4 cilindros de fabricación en serie más potente de la historia, con nada menos que 421 caballos de potencia. ¿Quieres saber cuál es y sobre todo qué tal va? Pégate a la pantalla que arrancamos. Pues sí, aquí lo tenéis. Como no podía ser de otra manera, el coche al que me refería antes de la intro es este brutal Mercedes AMG A45S. Es un clase A como los que inundan nuestras calles y carreteras, pero a simple vista se ve que no estamos ante un clase A normal, su apariencia le delata. Pero ni siquiera estamos ante un clase A retocado o mejorado por Mercedes AMG, ya que para eso tenemos el A35, que con 306 caballos y una puesta a punto de chasis excepcional ya va verdaderamente bien y rápido. Pero este A45S es mucho más, eleva el listón en todos los sentidos y te lleva a otra dimensión de los coches compactos. El color amarillo sol en combinación con los detalles en negro del paquete noche y los elementos aerodinámicos incluidos en el paquete aerodinámico AMG Performance, como el imponente alerón trasero y los aletines del paragolpe delantero, dejan ver las intenciones de este cohete compacto y se muestra muchísimo más contundente. Pero esto no es solo un efecto visual, ya que es 6 centímetros más ancho que un clase A normal e incluso que el A35. Pero no es solo su anchura lo que crece en esta versión, también su precio. De partida y sin incluir equipamientos ni descuentos comerciales y campañas, este clase A45S cuesta 73.500 euros. Si queremos disfrutar de uno equipado como este, tendremos que irnos hasta los 92.500 euros. ¿Merece la pena? ¿Vale lo que cuesta? ¿Corre lo que cuesta? Vamos a verlo. Antes de la prueba de hoy, tuve la suerte de conducir una unidad en color rojo, a través de una autobahn alemana en los alrededores de Dresde antes de su lanzamiento en España en julio de 2019. Seguro que si sois seguidores de AMG habréis visto algunas de las fotos que hice ese día, ya que las publicaron tanto la cuenta global de Mercedes-Benz AMG como algunos influencers del mundo del motor como Rocken R. Os dejo por aquí alguna captura y el link de las fotos. El sabor de boca que me dejó en aquella corta prueba fue de un auténtico coche de carreras. He conducido todos los Mercedes actuales y casi todos los Mercedes AMG del mercado, incluido el GTR. Y creedme, este A45S es lo más bruto que ha pasado por mis manos. Y quizás eso también influya el tema de las expectativas y lo digo como algo totalmente positivo. Está claro que con la configuración super llamativa de esta unidad, lo que os voy a contar no tiene mucho sentido. Pero si yo pudiera comprarme uno, muy posiblemente lo configuraría en Gris Montaña o en Azul Denim, sin paquete aerodinámico y por lo tanto sin alerón y quizás hasta sin las letras de denominación 45S. Así tendría en mi garaje un coche capaz de trasladarme de 0 a 100 en tan solo 3,9 segundos, pero totalmente discreto para mi día a día en ciudad. La combinación perfecta para un friki de los coches como yo que vive en una ciudad donde si conduces algo un poco más llamativo de lo normal, te sientes observado. En el interior encontramos el mismo cuadro de disposición que en un clase A180, pero como se suele decir en los matices están las grandes diferencias. Gracias al paquete Edition One, en su interior encontramos estos espectaculares asientos semi-bucket en combinación de colores negro y amarillo, que además de preciosos son cómodos y cuentan con muchas más regulaciones de las que se suelen encontrar en este tipo de asientos deportivos. También encontramos inserciones específicas en aluminio con detalles en amarillo y logo AMG. Pero más allá del equipamiento opcional, de serie el A45S cuenta con este volante deportivo achatado terminado en napa con costuras en combinación con la tapicería. En este caso amarillo, y lo último en instrumentación tanto tradicional como táctil, gracias a los dos mini touchpads con los que desde cada pulgar puedes controlar cada una de las dos pantallas de 10,25 pulgadas del cuadro y de las que ya he hablado en infinidad de vídeos. Pero más allá de la diferencia de lo que podemos encontrar en todos los volantes actuales de Mercedes, lo más importante están en los dos mandos adicionales que encontramos a ambos lados del radio inferior del volante. Desde la ruleta del lado derecho podemos seleccionar los diferentes modos de conducción del Dynamic Select, algo que con esta configuración solo habíamos visto hasta ahora en superdeportivos como ferro, Ferrari, Lambo y algunas locuras así. Y en el segundo mando, situado en el lado izquierdo, podemos encontrar dos pulsadores para cambiar la configuración de la caja de cambios y del escape deportivo. Acabo de hablar de las pantallas del cuadro. Aportan al aspecto tecnológico las infinitas posibilidades de personalización de siempre, pero aquí además incluyen nuevos menús y funcionalidades 100% AMG. Principalmente son dos, AMG Performance donde podemos consultar muchísimos datos de telemetría y el menú Track Page específico para circuito y que nos ayudará a medir tiempos de vueltas, hacer una Drag Race y activar el Launch Control que por cierto es de serie. Bajo el capó lleva un motor 4 cilindros turbo de tan solo 2 litros de cilindrada, pero que aporta la hasta ahora inédita cifra de 421 caballos a 6.750 vueltas. Y digo inédita porque como comenté al principio del vídeo es el compacto más potente de la historia y el motor de 4 cilindros más potente jamás fabricado. Pero es que además cuenta con 500 Nm de par desde las 5.000 hasta las 5.250 revoluciones por minuto. Pero también lo comenté antes, quizás por una cuestión de expectativas, ya que no te esperas un comportamiento así de un clase A al volante, este AMG parece tener incluso más potencia de la que declara en papeles. Corren muchísimos, pero además te transmite esa velocidad con una combinación perfecta de sensaciones entre la que destaca su precioso sonido. Y todo teniendo a la vez una percepción muy alta de seguridad. Este clase A45S, además de rápido, es fácil de llevar. Ya os he contado las cifras, pero hay cosas que los papeles y los números no pueden describir. El comportamiento del motor es sinceramente espectacular. Desde muy bajas vueltas entrega muchísima potencia y cuando la aguja va subiendo de la mitad hacia arriba, te invade una sensación mitad asombro, mitad euforia. La entrega parece no tener fin. Y como he dicho hace un momento, encima suena bien, incluidas las explosiones del escape, que dejan ver su lado más macarra. Y que si quieres pasar desapercibido, desaparecen desactivando el escape desde el mando del volante que hemos visto antes. En cuanto al cambio, monta una caja de doble embrague con 8 velocidades muy rápidas y con unas levas muy cómodas en el volante que permiten además seleccionar un modo 100% manual para apurar al límite en un tramo con un poquito de gracia o en un circuito, ya que recordemos, estamos ante un clase A muy, muy raci. Es impresionante lo bien que va en curva, pero más impresionante todavía es lo fácil que es conducirlo rápido. Tiene un tacto muy deportivo y directo, pero consigue transmitirte en todo momento lo que va a pasar. En zonas viradas, las transiciones de peso se llevan a cabo sin la existencia de balanceos gracias a unas firmes y estables suspensiones, que saben adaptarse bien para también ser bastante cómodas e incluso con los sistemas de asistencia desconectados transmiten seguridad. Pero en esto último tiene mucho que ver la tracción integral 4MATIC Plus que de forma automática es capaz de enviar hasta el 50% de potencia al eje delantero para conseguir un reparto del 50-50 como de enviar el 100% al eje trasero. Con ello consigue la seguridad en curva de un tracción integral y las sensaciones deportivas de un trasera. Sinceramente, sublime. Cuando la potencia y el precio pasan de ciertas cifras, siempre digo que hablar de consumos es una ordinariedad, pero este coche también quiere ser la excepción que confirma esa regla. Según WLTP, homologa un consumo medio de 9 litros, cifra que he conseguido incluso bajar un poquito en ciertos tramos de carretera. Esto refuerza aún más mi teoría de que es un coche perfecto para llevar una discreta y normal vida de lunes a viernes y a la vez el fin de semana poder desatar toda la adrenalina en un buen tramo de carretera o incluso en circuito. Y hasta aquí este vídeo del Clase A más radical, el 45S. Un coche que según mi opinión vale cada euro que cuesta, ya que son dos coches en uno. La practicidad de un Clase A compacto para el día a día y la deportividad de coches a los que incluso mejora en cifras de aceleración como por ejemplo el BMW M4 o el Audi RS5. Con 3,9 segundos se queda solo dos décimas de la aceleración de un Porsche 911 Carrera S. Casi nada. En cuanto al precio, al principio os hablaba de que sin descuentos esta unidad rondaba los 92.000 euros. Pero si estáis pensando en comprar uno, no lo hagáis sin preguntarme antes. Ya que gracias a descuentos y promociones puedes estrenar un Clase A45 AMG S de unos 72.000 euros. Y una última cosa que no he podido probar por no tener a mano un circuito. O sí, cuenta con modo drift. Espero que os haya gustado este vídeo con el compacto más caro del mercado y que me lo mostréis dándole a me gusta y suscribiéndoos al canal. Y lo más importante, pulsad la campanilla para recibir notificaciones de nuevos vídeos y contenidos. Cualquier duda podéis dejármela en los comentarios del vídeo e intentaré responderla de la mejor manera y lo antes posible. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces os espero en mi perfil de Instagram. ¡Hasta la próxima!